Bien, vamos a tocar un tema que nos toca el corazón, porque hablamos de los niños, los perjudicados en esta sociedad tan horrible. Se llama Canción de Cuna. Canción de Cuna Canción de Cuna Canción de Cuna Canción de Cuna. 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 ¡Oh! ¡Eh! Mi manos duro y un mal padre me devuelve Ajá, droga continuo, giá, compañero Nunca se quejó, este del ledón El emperador día Un niño viento ¿De cuánto sufría? Su madre, su hijo en el alma Pero su hijo pareció Quiere el coco de su corazón Algo se llamaron Por favor y descalza En la gran vida Y provocará Hoy una sociedad movida Gracias Por favor No más niños en la calle Gracias